Todos los neoloneses tienen derecho a un transporte público de calidad, digno, eficiente, accesible. Y estas acciones que suman el esfuerzo de ustedes y el de nosotros, nos hace ver que estamos trabajando por el bienestar de nuestras familias en Nuevo León. Es la primera vez que nos visita un gobernador aquí y es algo que nos llena de orgullo, ahora se lo reconocemos. La chamba del gobierno es que el camión llegue a todos lados, porque este es un servicio público. Si todos nos ponemos a dar el ejemplo, hacer bien las cosas, ayudar, como neoloneses, esto nadie lo para.